...del temporal de viento y lluvia que asustó distintos puntos del país en las últimas horas, también lo que está previsto para hoy, por eso estamos en comunicación con Santiago Caramés, director del Sistema Nacional de Emergencias. Santiago, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Y disculpen que demoré un poquito más de salir al aire que lo que habíamos pactado. No, no hay problema, estábamos colgados en una conversación. Sí, lo se escuchaba, lo se escuchaba. Bueno, primero, ¿cuál es la evaluación en este momento de cómo está todo? A ver, ahora algunos datos, capaz relativamente complicados que tenemos, es que hubo alguna cacha a las 2 y 10 de la mañana en Durano, que hubo cachas de aproximadamente 115 kilómetros por hora, en Santa Bernardina. Estábamos esperando ahora un reporte que estaban haciendo ahí las Fuerzas Armadas, pero hay unas voladuras de techo también en el Batallón 13. Como saben, el Batallón 13 también está cerquita de Santa Bernardina. En los alojamientos y en lo que dicen los militares, el pabellón comando, que serían un poco las oficinas primordiales del cuartel. Eso puntualmente en la madrugada, después, como todo, hoy en tempranito, en contacto con los diferentes coordinadores departamentales de emergencia. También acá en Montevideo y en Canelones. Creo que, a ver, UTE dijo que informó que hubo unos, si no me equivoco, unos 5.493 clientes afectados. Ya se lo logró establecer el servicio un poco más del 50%. Permanecen algunos, pero la verdad que el trabajo de UTE lo vi también el sábado y el domingo con el temporal en Fragmentos y en Mercedes y en Soriano. Es fenomenal. También hablamos con Policía Caminera. Según Policía Caminera, al menos en el momento que habíamos consultado, tempranito, nos habían reportado cutas nacionales cortadas. Cortadas, Colonia, hubo unos 96 milímetros en Laguna de los Patos y nada, estamos esperando también los informes de los comités locales del interior de Colonia puntualmente. Y nada, en realidad, algunas cosas ayer puntualmente. Me llamó la alcaldesa del municipio E, también el alcalde del municipio F, algunos apoyos puntuales que necesitaban para algunos asentamientos. Ellos tienen, como todos los municipios del país, tienen algunos jefes de brigada en el caso de que haya temporales. Pero nada, yo creo que hay una cosa importante de todo esto, fue que el lunes, previendo que esta semana podía estar complicada, hicimos una reunión con los 19 Comités Departamentales de Emergencia, con la Dirección Nacional de Policía Caminera, con Inumet y con Dinagua, para ver cómo podía darse y cómo prepararnos mejor para esta situación, ¿no? Creo que estamos como más preparados, hay un poco más de espíritu de cuerpo también, en todas las probabilidades de esta semana y demás. Nada, yo creo que se ajustaron protocolos y venimos funcionando bien. ¿Hay rutas cortadas en este momento en Uruguay? Según lo que tengo de Policía Caminera, no, pero actualizo ahora en un ratito la información. ¿Y en cuanto a gente sin electricidad, cuánta gente tenemos hoy? Bueno, el dato que teníamos de UTE era 5.493 servicios afectados, se estaban ya haciendo una reposición puntual, pero dame un segundo que ya te digo, en este momento, zonas complicadas, capaz lo más afectado es Colonia, que tiene 5.236 en este momento, Florida ahora está teniendo unos 3.242, o sea, en total en todo el país en este momento hay unos 16.876, según el dato actualizado del visualizador de UTE a las 8.35 de la mañana. Bueno, ¿qué es lo que se espera para el día de hoy? Bueno, como saben, rige hasta la 10.45 una alerta naranja por unas persistencias de lluvias puntualmente para Colonia, Flores, Soriano, y algunas localidades de Colonia también, Durano, Florida, La Valleja, Paisandu, Bionero y San José. A ver, está la alerta toda esta semana, va a tener una estabilidad, una semana con una inestabilidad atmosférica bastante complicada, creo que hay que estar alerta, en principio, según lo que nos decían desde Inumete, que hasta el viernes se va a mantener en la zona sur, sureste y centro del país, luego va subiendo, dividiendo el país bien sencillo en tres, centro y norte se iría desde viernes, sábado y domingo. Eso es un poco los registros que tenemos de los que nos viene comentando Inumete ahora. Santiago, ¿se ha dado cierta discusión en torno a la calidad de la información del Inumete? El caso más, digamos, resonante de las últimas horas, estuvo vinculada el intendente de Río Negro, Osmar Las Bluf. ¿Ustedes cómo están trabajando con Inumete? ¿Y qué grado de conformidad tenés respecto a cómo se viene trabajando en ese aspecto? Bien, voy un segundito por atrás, creo simplemente un dato que me había olvidado, que lo habíamos registrado hasta ayer, al menos ocho y media, y ahora tempranito tenemos otro. En Montevideo había 26 árboles caídos a ser a las ocho y media, vientos entre 80 y 95 kilómetros por hora, en Canelones había unas 68 viviendas inundadas por drenaje pluvial, 21 árboles caídos, 6 evacuados, 2 mayores y 4 menores, de dos familias. Nada, simplemente para poner ese dato también. ¿Esos evacuados en qué situación están? ¿Están en casas de familia o están alojados en algún lugar? No, esos evacuados están en el municipio de, ya te digo un segundito, los evacuados están en el municipio, una mujer y dos menores en el municipio 18 de Mayo, y un hombre y dos menores en el municipio de Ciudad de la Costa, que fueron los pedidos más importantes, capaz puntualmente son en el municipio de Ciudad de la Costa, que según la distribución, tuvo 34 pedidos de ayuda, según lo que nos pasaba el coordinador Leonardo Beruga allá de la Intendencia de Canelones. Bien, me quedaba pendiente la respuesta respecto al trabajo con Inumet. A ver, yo creo que Inumet, yo estoy insistiendo mucho en esto, creo que los servicios que brinda son muy valiosos para el país, los pronósticos, las tendencias climáticas, la vigilancia, las advertencias, los avisos, creo que es importante, muy importante. La diferencia que pasa entre Uruguay y otros países es que en otros países hay una cultura de prevención en estas cosas, y en Uruguay no tanto. Entonces, yo no creo que sea justo caer sobre el trabajo de los funcionarios de Inumet y decir que llega tarde, que no llega tarde. Nosotros nos elegimos cuando actuamos por protocolos internos, que los tenemos muy bien aceitados, tenemos un sistema de alertas tempranas, desde el punto de vista tecnológico, hasta por WhatsApp, pero también a través de mails y de protocolos que se vienen trabajando hace muchísimo tiempo. Inumet nos manda un aviso interno que no es conocido por la población, sino que ese aviso interno nosotros se lo pasamos también a los coordinadores departamentales de emergencia, siempre que hay unos avisos. Yo estoy conforme con el trabajo de Inumet. De hecho, ahora, creo que es el 15 de abril, que está abierta una licitación para adquirir tres cadáveres meteorológicos que van a cubrir todo el territorio nacional, que es un reclamo bastante viejo de meteorología. Pero a ver, seguramente se aplique más capacitación, más recursos materiales, instrumentales, pero yo estoy conforme con el trabajo. Puntualmente los cadáveres meteorológicos no se soluciona todo, pero seguro que es un insumo más para proteger más a la población. Perfecto. Santiago Caramés, director del Sistema Nacional de Emergencias, muchísimas gracias por estos minutos. Buena mañana y gracias por la espera. Muchas gracias. Buen día. Bien, seguimos con el programa. Sí, nos vemos a la primera entrevista.